Muy buenas noches y muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver esas temperaturas máximas del día de hoy que alcanzaron los 92 grados, así es que estuvimos 5 grados sobre lo normal que serían esos 87 grados y las temperaturas mínimas estuvieron en unos 73 grados. Ahora pasando a ver cómo están las temperaturas en el Big Country en estos momentos, todavía nos encontramos con temperaturas cálidas, tenemos 80 grados para lo que es en Abilene, Coleman, 80 grados, 82 en Breckenridge y más al norte tenemos Knox City con 78 grados. Ahora pasando a ver cómo están esos vientos en estos momentos, todavía están girando desde el sur y en Abilene tenemos unas 15 millas por hora, más al norte se encuentran esos vientos un poco más calmados entre las 2 y 6 millas por hora. Ahora pasando a ver el radar cronológico para las próximas horas, mañana en la madrugada podemos ver este sistema de lluvias y tormentas acercándose hacia nuestra área, esto es aproximadamente a las 5 y media de la madrugada, así es que esperamos que arriben estas lluvias más o menos a las 7 de la mañana podríamos ya ver esta actividad de lluvias y ya como más o menos a las 9 y media, 10 podríamos ver algunas tormentas en nuestra ciudad y así vamos a continuar en la mañana y a las 12 del día podríamos ver esas lluvias un poquito más aisladas, aquí podemos ver más o menos a las 12 del día y bueno ya para las 2 y media podemos ver que empieza a acercar este frente frío que va a ayudar a empujar todo este sistema de lluvias y tormentas hacia el este, así es que ya esperamos para más o menos las 5 de la tarde ya se retire esa actividad de lluvias y tormentas y nos deja esta tarde ya con los cielos completamente despejados y sin actividad de lluvias y bueno a causa de estas lluvias y tormentas se ha emitido un riesgo de tiempo severo para todo el Big Country y nos vamos a encontrar en ese nivel leve o ese nivel 2 que quiere decir que además de esas lluvias y tormentas tenemos posibilidades de fuertes vientos y también granizo, así es que mañana asegúrense de tener ese paraguas a la mano, es todo de mi parte, regreso contigo Gina.